Se está en directo Ahora está Esperen, configurando su reunión Ahí empieza Bueno, listo, creo que se está transmitiendo en directo ¿Usted les dice? No sé si les dice algo Listo, ahora sí Genial Compartimos pantalla nuevamente Bueno, acá un detalle Nos habíamos volvido a grabar el plan Pero recién empezamos, de hecho solo vimos la portada Vimos las fechas importantes Y ahora vamos a los combos del mes Que como pueden ver Que tenemos novedades, adiós al rosa Nos despedimos por un tiempo Y qué mejor que todas estas promos Que tenemos, por ejemplo Este combo imbatible, que realmente es así Porque para mí, cacerola de 24 Y sartén de 24 es caballito de batalla Pero no hay dudas de eso ¿Y cómo lo podemos obtener? Con un 45% de descuento en la sartén Está muy bueno esto Y viene con tapa de vidrio Entonces es bastante más económico Después tenemos muchos productos de bazar Como ser los cuencos Que lo tenemos a grande Con el 40% Los dos chiquititos Con el 30% También tenemos los utensilios El que viene al set por 5% Al 50% Los utensilios El que viene a espátula y batidora Al 40% Y también tenemos mate Con el 30% Y set de bowl Con el 25% Tiene muy buenos descuentos Muy buenos descuentos Este bazar 40%, 30%, 50% La verdad que están buenísimos Hay que tratar de publicarlos Y venderlos a pool Nunca, siempre digo lo mismo Y decimos lo mismo No menospreciemos al bazar Porque hemos llegado a calificar Con el bazar Vendan porque ese bazar Deja buena ganancia Ese bazar también Deja puntos Así que Y siempre Si nos van a comprar Un combo rosa De lo que sea No perdemos nada Ofreciéndole Los utensilios Por ejemplo Le decís Mirá que por 50% Tienen el 50% Descuento Y ya te queda Todo el mismo color O sea Siempre tratemos De meterle algo más Coni Ahora que decís eso Ayer vendí un combo De 140 puntos De bazar Pero cuando digo bazar Es corta pizza Estira masa Un cuenco Así, literal 140 puntos Y a veces decimos El bazar Sin embargo El bazar Hay gente que O sea Ya tiene un par de ese Y no quiere más Porque hay gente Que no es ambiciosa Que quiere todas las medidas Tiene la sartén Ya está Le interesa el bazar Y fueron 140 puntos En bazar Entonces como dice Coni No lo menospreciemos Porque nos da ganancia Nos da puntos Y este rosa Que está genial Porque tiene mucho descuento Para aprovechar Y después también Los ayuda de venta Que ya saben Los ayuda de venta Es más que nada Justamente como dice la palabra Para cerrar una venta Para mandar un regalito Y ahora sí Vamos con los combos Del mes Los clásicos Digamos El primer combo Que tenemos Que no incluye Ahora 12 Esto atentos Bien que el resto Tiene el logo Este no lo tiene Llevando la sartén De 20 centímetros El estira masa De regalo Pero como dijimos No incluye El ahora 12 Y la pueden adquirir En terra O en aqua Otro combo Que este es igual Al rosa Cacerola de 24 Sartén de 24 Que tiene el 45% Descuento Y este lo podemos pagar Obviamente en ahora 12 Y si viene en terra En aqua Y en cherry Y también en rosa Pero bueno No lo meten junto Porque al tener tapa de vidrio Tiene otro precio Después tenemos Otro combo práctico Siempre cuando hay algo De regalo A la gente Le encanta Que es La cacerola de 20 La bifera Y también Viene La sartén chef De regalo Acá siempre Es la manera De ser estratégicos No sé Les piden precio La cacerola de 18 Díganle al cliente Que la realidad Por poco Le conviene la de 20 Que es una medida Más práctica Y le ofrecemos el combo Siempre buscar La manera de ofrecer Y además Un combo ideal Para mostrárselo Un combo ideal Para ofrecérselo A las parejas Que recién se juntan Que se van a vivir Se van a vivir juntos Por primera vez Porque para dos Está buenísimo Sí, sí Tal cual Y después Otro descuento Que tenemos esta vez Es la cacerola de 18 Esta es un montón Que no tiene descuento Entonces está buena Que apareció nuevamente Que hasta el 14 de marzo Acá recuerden Que tenemos tiempo limitado La van a llevar A un 20% descuento También color terra Aqua O cherry Después seguimos Con el 3x4 El 4x3 Que es este combo Que viene con el wok De regalo Que este combo Va a seguir vigente Casi siempre Los 4x3 Los tenemos por 3 meses Más o menos Así que este mes sigue También en Aqua O en Terra Llevando cacerola de 24 Sartén de 24 Y flip Les queda el wok Nuevo De regalo Acá también Nada Estrategias Que este mes Los vimos un montón Venden en efectivo Una flip Y se vende No sé Una cacerola Y a ustedes Le interesaba la sartén Bueno Ven la manera De pedirlo entero Y se llevan Una pieza gratis Estas cosas Siempre recuerden Que si Si no me pagan Ahora 12 Y lo puedo realizar Pueden hacerlo Que obviamente Le van a sumar Piezas a ustedes Puntos a ustedes Que está buenísimo Para aprovechar Acá tenemos El disco Que es el último mes A la venta Así que Hay que aprovechar Y si lo llevan Completo Las tres cosas juntas Tiene un 10% De descuento Después tenemos El vaporizador Que va a estar Hasta el ciclo 4 Después se va Yo lo tengo Así que después Voy a hacer un poco De material La verdad Ni lo uso Pobre Pero está buenísimo A simple vista Capaz que parece De plástico Pero en realidad Es de cerámica Es como tipo Cerámica Pero no cerámica De porcelana Sino recubierto Cerámico Tipo el material Del sabarín Está buenísimo Es grande Peso No es livianito Es liviano Pero no que es Un bazar de plástico Está bueno Vamos a pasar Yo también tengo material Vamos a pasar También para Para publicar Con esto De que ahora Todo el mundo Quiere comer sano Está buenísimo Tal cual Porque son esas cosas Que no le damos bola Y sin embargo Está buenísimo También va para La sartén de 24 Para la cacerola de 24 Así que es práctico Y como bazar Siempre tenemos Alguna novedad Ahora tenemos Hasta el 14 La centrifuga De vegetales Al 30% De descuento Después tenemos Dos Ayudas De venta Nuevos Uno es este mixer Si ya la vieron A Helga Ya estuvo mostrando Todo lo que se puede hacer Pero acá también Queremos hacer una mención Porque la idea No es que salgan A vender esto Porque no nos da punto No es algo que sirva Sino que la idea Es que sean estratégicos Y lo usen Para fichar Demostraciones Para fichar Encuentros Creo que acá lo dice Porque en realidad Es el Sigamos abriendo puerta A la demostración presencial Es la idea Lo mismo Un cuadernito Que se llama El cuaderno Golden Ross Que es como Rosita Para sus anotaciones Todo eso es de Ayuda de ventas Coni, si querés Seguir un chiquitín Sí, puede sentirse Un bullicio En el fondo Porque justo Gaby está Viendo llamada al lado No, el tema Del plan canje Bueno, el aumento Que fue el 6% Igual que lo que viene Siendo todos los meses El plan canje Sigue siendo Exactamente lo mismo 5.700 Nunca nos olvidemos De hablar Del plan canje Cada vez que hablamos Del plan canje En redes Salen consultas Estamos Quizá El cliente No termina Usando el plan canje Pero si nos abre Mucho La conversación Con algún Otra Con algún Posible cliente Y nos terminan Comprando Ni siquiera Nos terminan Entregando una pieza O sea Cada tanto Pónganse un día A la semana En la planificación Digamos Bueno Los jueves O los viernes A la mañana Voy a hablar Siempre del plan canje Ténganlo en cuenta Porque a veces Uno no le da bolilla Y realmente Te puede traer Muchas ventas Yo este mes Publicé Conny Yo este mes Publicé Publicidad Publicé la foto De la Flip Vieja Y la Antigua Y la nueva Y que decía Canje Y tuve muchas consultas Específicamente Porque a la gente Es la más deseada Y decía Tostadora Y decía La flip nueva Y me preguntaban La diferencia Y después Preguntaban el precio Para comprar la nueva Y hacer canje Y bueno Varias estuvieron A punto de comprar Por ahí alguna Con problema de tarjeta Pero La verdad Que el plan O sea Lo que es canje En sí Trae mucha consulta Sí Y aparte Mucha gente Te puede preguntar Por Instagram Y esa gente Vos la vas a tratar Siempre De llevar al WhatsApp Y por más que no te compre Pero solamente Te consultó Pero vos Una posible cliente Que ya tenés Un contacto nuevo En el celular Exactamente Para otros meses Para otros ciclos Bajá Manu Ah Y lo del flete Que bueno Obviamente Para el Que subió Ahí está Que para los categorizados 1999 Acuérdense Que ese es el valor Del flete En efectivo ¿Estamos? Si lo queremos Cobrir con tarjeta Se le sube al 20 Y después Los programas Que tenemos Que siguen estando Por suerte El programa Para las nuevas Incorporaciones Para los nuevos Emprendedores Que sigue siendo El mismo De todos estos meses Si el primer mes Logran 400 puntos Mate Y haz De regalo En el segundo mes Si logran hacer De 500 puntos De venta Ya se ganan El 50% Del costo De la cacerolita De 18 En el tercer mes 500 puntos El costo Del 50% El 50% Del costo Perdón De la cacerola De 24 Eso suma 1400 puntos Si el emprendedor En vez de hacer En vez de hacer Justito 400 500 Todos los meses Hace más Y llega A 1800 puntos Se lleva La flip Totalmente Gratis Entonces ahí Ya te Tenés La cacerolita De 18 Ya te equipaste Con la cacerola De 24 Con la flip Y sabemos Que aparte Tenemos La sartén Por eso está Hecho Estrategicamente Para que no se repita De tu primera ESEN Que es la sartén De 24 Con el 40% De descuento Para nuevos emprendedores Que lo pueden sacar En su primer Y segundo Mes ¿Estamos? Pieza muy Clave O sea Por eso está puesta Pieza muy versátil Donde se puede hacer Absolutamente De todo Y si a veces Nos preguntan Si tiene inversión En el negocio Nosotros decimos Que es un negocio Sin inversión Pero si realmente Uno invierte En este tipo De cosas Como por ejemplo En la sartén Está invirtiendo La posibilidad De De vender Estamos de poder De poder Demostrar De poder vender más Para Demostrando el producto Ahí podemos hacer De todo Tortas Tartas O sea La verdad Que se puede mostrar Muchísimo Un arroz con pollo Una carne Estofada Cualquier cosa Es muy muy versátil Para mostrar Diferentes cosas Continúa Por suerte El bono Coordinador O sea Para todos Los coordinadores Que califiquen Se ganan El 0.75% Los coordinadores Que sería Más o menos De base 12.500 ¿Por qué De base? Porque es un porcentaje Y a medida Que más puntos Vende ese grupo Más Plata gana En bono Y coordinador Diamante Aumenta Ese porcentaje Y eso Y eso Pasa Un bono De 1.25% De la venta Del grupo Que también Es una base De 35% Pero eso Siempre es El piso A partir de ahí Más puntos Vende al equipo Más Más grande Va a ser el bono Y después La venta Personal El famoso Bimestral Que todos Quieren Y que todos Se van a ganar Son los puntos Del mes pasado Y de este mes Que se van a sumar Mil puntos Entre los dos meses Se ganan El 50% De la cacerolita De 24 1.600 Entre los dos meses Si acuérdense Que siempre Con una base De 200 puntos Se ganan El 100% Y si tienen Una venta De 2.100 puntos Que ya varias La tienen casi ganada Porque este mes Vendieron Muchísimo Así que Creo que Este mes Este Bimestral En particular Se lo van a ganar Muchísimo A las dos piezas 2.100 puntos Así que Miren lo que Siento Y acá Algo que voy a aclarar Por si Por si alguien Llega a dar Un alta Y tiene que pasarle Esta información Esto es un error Del plan Así que se los voy a leer Para que les quede bien Si alguien ingresa Este mes Ahora en marzo Para ganar El 50 de la cuadrada Tiene que hacer 600 puntos Para ganar El 100 de la cuadrada Tiene que hacer 1000 Y para ganar Acá dice La cuadrada Nuevamente Es la cuadrada Y el walk Tiene que hacer 1500 Como pueden ver Dice 100 de la cuadrada Arriba y abajo Gratis la cuadrada Falta agregar El walk Entonces si alguien Hace 1500 Se gana Cuadrada El walk Eso vale aclararlo Por si están dando Un alta Si están charlando Con una persona Y le están explicando Esto Aclararle que Con 1500 No solo se gana La cuadrada Sino también El walk Esto es solo Para las altas De este ciclo De marzo Chicas Acá está presente Rocío Que va a entrar Ahora por cuestiones Administrativas El sábado Ya había arrancado El alta Pero la dejó Para marzo Así que Está escuchando Entra ahora En marzo Bueno Perfecto Si llega a ser 1500 1500 puntos Se gana La cuadrada El walk Así que Rocío Te anotamos Para felicitarte El mes que viene Que te ganas Las dos cosas Ya te metimos Presión Aparte No es imposible Al vender Los 1500 puntos Así que Siempre Pensando en positivo Te anotás En la heladera Como siempre les digo Un cartelito Que diga 1500 puntos Y ahí A trabajar por eso Bueno Seguimos bajando Bueno Miren Esta novedad Que tenemos La sartén La típica De colección Ahora es Nuit O sea Es negra Pero es de la Colección Nuit Nunca se hizo Me parece divina Que tienen que hacer 2500 puntos Entre marzo Y abril Está genial Es re linda Así que Todas se la pueden ganar Es un reconocimiento Y sabemos que Por más de que después La tenemos ahí Es como que todas La queremos Y cuando nos llega Es realmente Un reconocimiento Al esfuerzo que hacemos Y acá tenemos El bonus Essen Que está extendido Hasta este ciclo El ciclo que viene No sabemos si va a estar o no Porque siempre va cambiando Pero hasta este ciclo seguro Y como es Tienen que tener Primero de base El ciclo anterior 500 puntos Por eso Lo que he mencionado Y con Y la importancia De los 500 puntos Y después se van a ganar Un bono Dependiendo Los puntos que hagan O sea De 1100 A más de 2800 Y depende de eso Van a ir entre El 2% Y el 5% De sus ventas Y eso también es un montón Tenemos chicas Que han ganado Más de 80.000 pesos de bono 50.000 pesos de bono 20 Lo que sea Porque todo va a depender De las ventas De ustedes Es un incentivo más Que nos da ESEN A la hora de vender Así que está Muy bueno Ahora en febrero Si son nuevas No les piden Obviamente Esos 500 de base Ya a partir de 1100 Se lo pueden ganar Si entran de alta Este mes Tal cual Iba a contar Que eso de que Hemos tenido Bonos tremendos Otros meses Pero sin ir más lejos Ahora en febrero En nuestro equipo Que recuerdo ahora Sé que hay varias Que ganaron bonos Pero que recuerdo ahora Hay dos Que se ganó Una casi 30 Y la otra Casi 40.000 pesos De bonos Imagínense Con todo lo que vendieron Toda la ganancia Que tuvieron de sus ventas Y encima Se ganaron Ese extra De 30, 40, 50.000 pesos Que van a cobrarlo En el banco Ahí cash Para poderlo disfrutar Como premio Que es en las premias Por ser buenos vendedores Y recuerde que En cuanto más suben Ese porcentaje Va aumentando Y por ende Cada vez más Ahí justo estaba Haciendo la cuenta Porque una de José Entró el mes pasado Ese mes hizo 2500 puntos Se ganó un bono De 70.000 pesos O sea Un extra Que como decía Connie Se suma a la ganancia Se suma a los premios Que te ganás Se suma a todo Un bono extra Totalmente extra Estamos hablando De mucha plata Un sueldo más Un sueldo básico más Decimos un bono Y realmente es un sueldo Seguimos bajando Acá tenemos El viaje De líderes A Escaret Que está Muy pero muy bueno Y No solo Que ya Las que están en carrera Sino que se lo pueden ganar Todos Porque si este mes Alguien Está con ganas Y sale ejecutivo Puede participar Así que está bueno Que lo sepan todos Tenemos un periodo De calificación Que empezó en enero Va hasta septiembre Pero también Los nuevos ejecutivos Que salgan Entre enero Febrero y marzo También pueden estar En carrera Para este viaje Así que Si tienen ganas De formar equipo Si están encaminadas Y si este mes Salen ejecutivas Ya tienen la posibilidad De participar Va a haber Una charla Ah, el que quedó grabado Genial Ese después Lo vamos a compartir Después tenemos Bueno Cerró La calificación Para el viaje A fábrica Esperemos que un montón Del equipo vaya Nosotras ya no vamos Porque no fuimos Y no podemos volver a ir Va a ser en dos encuentros El 9 y el 10 de mayo Y el 11 y 12 de mayo Si alguna No pudo ir Y tenía idea Quédese tranquila Que todos los años Está ahí Todos los años Se lo pueden ganar Y es algo que está Genial Está buenísimo Porque Nada Realmente es un antes Y un después Es muy lindo Ver como el aluminio Fundido Se transforma En nuestra escena Que nos llega A nuestra casa Y ahora El 13 de marzo En unos días Van a mandar un mail Publicando todos Los ganadores Otra novedad Que tenemos Es que el 8 y el 9 de agosto Vamos a tener un encuentro En fábrica Para los avanzados Pero o sea Los ejecutivos máster En adelante Así que Si alguien sale A partir de marzo Ejecutivo máster También puede ir Seguimos bajando Bueno acá Herramientas para el negocio Que esto son Nada Cosas que van agregando Siempre en la web Esto es una novedad Del refugio canino Porque en realidad Todas preguntaban El mes pasado Si volvía a salir Volvió a salir Pueden vender Nada más que una Por emprendedora Así que si les quedó Si ya la vendieron Y les quedó alguna En el tintero Es el momento De recontactar Porque es una cada una Bueno acá Nada Que de Los de fábrica Empiezan las clases En la escuela Que puso ese Para los que no saben Tiene una escuela Para que los chicos Que trabajan en fábrica Terminen la secundaria Está buenísimo Y bueno Y nada más Acá volvemos al principio Voy a dejar de compartir A ver si alguien Tiene alguna duda Pero bueno Como todos los Los ciclos Está buenísimo el plan Siempre tenemos Muchos combos Con descuento Bazar con descuento Hay que aprovecharlo A demostrar mucho La cacerolita 18 Es muy vendible Muy vendible Hagan de todo O sea Hagan flan Por ejemplo Si no tienen el sabarín Muéstranla sin sabarín Si quieren Hagan flan Como hicimos una vez ¿Te acordás Manu? Que hicimos el famoso flan O budín de pan Sin sabarín Directamente la cacerolita Hagan tortas Que vieron que hemos hecho Unas tortas altísimas Hagan terrinas Hagan Muéstrenlas full Las que tienen la cacerolita 18 Que la mayoría la tienen Muéstren 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 Muéstrenla todo el tiempo Y vean todo lo que se pueda hacer Lo fácil Lo que la usan Ofrézcanselo mucho A las mamás Que tienen niños Que comienzan Alimentación complementaria Me parece que está buenísimo Para eso Así que Hay que meterle patas Hasta el 14 También a esa pieza Que es muy vendible Disco a todo Porque la verdad Que los combos Están buenísimos Hay mucha gente Que le gusta la niña rosa Así que hay que aprovechar Más que nada Contando en redes Que la niña se va Por mucho tiempo O podemos decir Que hasta fin de año Y nos va a volver Porque nos tiraron Ese adelanto Porque le dijimos semestre Y dijo Puede ser un poco más Así que Yo ya tiraría Que es para fin de año Porque sabemos Que hay gente Que le encanta La niña de rosa Y siempre está Pateándola Porque Bueno Espera para la próxima Que salga Bueno Que ahora sepan Que por mucho tiempo Ya no va a salir ¿Tienen dudas? Preguntas? Aprovechen mucho Lo va a hacer Con descuento Consultita Coni La flip Mango rosa No hay ¿No? No Lo que está ahí En el plan comercial Ok Y otra consultita Lo del bono Que acabamos de hablar O sea Tiene que ser Una base de 500 El mes anterior Sí o sí Y este mes Hay que vender Mil puntos Mil cien A partir de mil cien Ah A partir de mil cien De ahí De acuerdo a la A los puntos Va Va acrecentándose Digamos Sí Ronda Si vos haces justo Mil cien puntos Justo justo Ronda algo Un bono de diez mil pesos De ahí empiezo a subir Ok 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 ¿Cuánto quedó Coni al final El flete Que no me quedó claro Sí Yo no escuché 1199 Quedó En efectivo Bien Después hay que hacerle la cuenta El veinte por ciento más O sea Mil doscientos Básicamente Mil doscientos Mil doscientos Sí Te van a pagar en efectivo Sí Manu Después con Coni Ya mandamos un montón Al grupo de información De fotos De placas Recuerden ser Administrativas O sea No suban todo hoy Vayan subiéndolo en el mes También Anímense a salir en las historias A contar el plan comercial Como un cuento Digamos Muestren las piezas Total Tenemos unas fotos Relindas Muestren las piezas en fotos Si no las tienen Digamos Pero aprovechen eso Y no Ataquen con placas Que eso también está bueno La gente es como que Se hace más familiar Como que Genera otro vínculo Cuando nos ve aparecer En las historias Así que eso está bueno El otro día Una emprendedora mía Que empezó el mes pasado Salió en historias Hablando Como hacemos nosotros Hablando Y poniendo En la plaquita abajo ¿No? Para que no sea tan aburrido Para que sea como más Más didáctico Para que Para el cliente Es más Pueden poner la plaquita abajo Y a la vez también Escribir cosas al lado Mientras ustedes hablan Y la felicité Porque la primera vez Que la veía que lo hacía Fue medio ya Ahora fin de mes Y por subir los combos De esa manera Tuvo ventas Y venía retrabada Entonces yo creo Que también eso Primero explicarlos bien Hacer bien didáctica Bien llamativa La historia Traten de escribir Mucho lo que dicen Porque mucha gente Ve las historias En silencio Y esto de mostrar la cara También le da una confianza A la persona Porque si ya nos conoce Nos va a comprar igual Y si nos quiere comprar Nos va a comprar igual Pero por ahí puede ser Un conocido Un conocido O alguien que no nos conoce Y mostrar la cara Para mí Da una confianza Extra Así que siempre Siempre anímense a aparecer Aparte es divertido Es que Que pierdan el miedo Ya está Después van a ver Que son influencers Todas Yo siempre lo hago Y vos sabés que Me doy cuenta Que es una de las De las cosas Que más me funciona Porque me consultan Mucho a partir De las historias habladas Y que pongo la cara Y tela Obvio Es que de hecho Imagínense Que el plan comercial Nosotros ya lo compartimos En el grupo Podemos dejarlo ahí Nada más Y sin embargo Hacemos el zoom Porque surgen ideas Como que uno hablando Mostrando el plan comercial Que ustedes ya lo tienen Desde la mañana Es otra cosa Como que vamos viendo Ideas y demás Entonces eso mismo Es lo que tienen que hacer Me da vergüenza Ponete un filtro Y ya está Qué vergüenza Ni qué vergüenza El otro día estaba en la playa Y me salían Muchas patas de gallo Con el sol Tremenda Dije estoy arruinada Entonces me mandé Unas gafas Que encontré En un filtro Y la gente me respondía Que estoy re loca Y qué sé yo Sí Pero es divertido Es divertido Hay que perderle el miedo Una vez que le perdés El miedo Las primeras veces Después costa Que sale así como Muy natural A pesar de Hasta las más tímidas Les sale muy natural No, no, no No se tienen ningún Ningún Ni voz Ni cara Ni nada Primero que filtro Usamos la mayoría Y después Cállense de risa Que ya fue Es divertidísimo Aparte Y ya les digo Generar una confianza Extra Así que bueno A romperla Vayan a Con todo A ganarse todo Hasta que hay Muchas, muchas Muchas emprendedoras Que agarraron Más de 500 puntos Así que O más de 200 Así que van Con todo Para el bimestral Pero pónganselo Ya saquen cuenta De cuánto vendieron Y cuánto les falta Para el bimestral Y eso que les falte Pónganselo De piso De ahí para arriba Pero ustedes Anótense Ese número Que les falta Para ganarse El bimestral Como que sí Tenen que vender Eso Obviamente Como siempre decimos De ahí Para arriba Tampoco se Se frena Ahí Ah no Ya vendí 600 Punto Que era lo que me saltaba Ya está No Acá El que más vende Más platás Así que a romperla A ganarse el bono A ganarse el bono Y a ganarse el bono Claro Todo Todo Como me dijo Una emprendedora El mes pasado Yo quiero ir por todo Me encanta Cuando dicen Quiero ir por todo Porque es Así hay que pensar Siempre en grande Siempre Siempre en grande Bueno Buen mes Buen ciclo Para todos Y nos estamos viendo Pronto en algún Zoom Gracias chicas Adiós Ya en breve Vamos a pasar Las planificaciones Del mes Así que En breve Les comunicamos todo Chau chau Gracias